Vamos, venga, sin miedo, venga, despacito, sin miedo, vamos A por ellos que somos más ¿Puedes tú el asesino o qué? Sí Me diste ejércitos ¿Yo te di a ti? No, no, ¿sí? Ah, pues mira, por ahí no me di cuenta ya Lo siento, tío No, voy hablando con el enemigo aquí Está muerto eso el cabrón